Hacía mucho que no salíamos a competir y bueno, realmente fue una satisfacción grande porque hicimos muchos kilómetros, fuimos la delegación que más kilómetros hizo y que fue y bueno, trajimos buenos logros para nuestro pueblo. Un viaje bastante largo, ¿no? Porque tenemos casi 400 kilómetros hasta Cruz del Eje. Y capaz que un poco más, me parece, tenemos tres y algo a Córdoba y de ahí hay unos 120 más, así que sí, casi 450 kilómetros más o menos. Bueno, contame un poco todo lo que ha sido la preparación de este viaje, con cuadros nuevos, con gente nueva también y algunos que se mantienen aún. Sí, la verdad que muy contento porque eran los primeros pasos para algunos bailarines, en el caso de los infantiles, en el caso de los juveniles, en el caso de los especiales, también mucha gente nueva que iba por primera vez a un escenario a competir con el grupo Los Pioneros y bueno, y realmente se notó naturalidad por ahí, bueno, en otras competencias nos ha tocado muchos nervios, ansiedad y bueno, en esta se notó mucha alegría, distinto, distinto, mucha pasión y bueno, y eso me mantuvo muy tranquilo a mí, estuve muy relajado, que por ahí en otras competencias siempre se ríen los chicos, dicen que me altero, pero bueno, realmente llegamos muy bien, fuimos muy bien y bueno, y realmente la gente que fue nueva estuvo a la altura de los que ya hace muchos años que vienen, así que bueno, contento, feliz por todos ellos. ¿Cuántos fueron en general? ¿Tres bailarines, coordinadores, profesores? Y fuimos unas 80 personas, fuimos, bueno, el colectivo que tenía unos 62 asientos, completamos creo que 58 y bueno, y después papás en auto y demás, así que 80, entre 80 y 90 personas fuimos, así que fuimos una delegación bastante numerosa. Realmente una locura, ¿no? El hecho de que hace tiempo que no salen, participar nada menos que tan lejos donde una vez se dice Cruz del Eje, muchos bailarines, muchos grupos. Sí, la verdad que estuvo muy lindo el certamen porque era la expectativa de ver cómo era el nivel, cómo era la gente, y realmente hubo 14 academias y en cada rubro había 8, 9, 10 que se presentaban por cada rubro, había hasta cuarto premio y bueno, obtener un premio o estar dentro de esos 4 era un logro muy lindo, bueno, había jurado de Córdoba y de Buenos Aires de muy buena calidad, así que contento por todo eso, bueno, las devoluciones, las planillas, estuvimos ahí cerquita de poder ganar una copa, quedamos ahí segundo a pocos puntos y bueno, más allá de eso, lo que fuimos era a divertirnos, a relajarnos y a pasarla bien. Si tenemos que hablar netamente de los premios, lo obtenido aparte de haber pasado un fin de semana espectacular. Sí, de los premios, bueno, tuvimos varios logros, bueno, en categoría preinfantil, tuvimos, bueno, en el solista de Málamo un segundo premio, en el conjunto tradicional una mención especial, bueno, después tuvimos los infantiles, tuvimos en el conjunto libre, las chicas tuvieron un segundo puesto, en el conjunto estilizado un tercer puesto, en el conjunto tradicional un tercer puesto también, bueno, después en la pareja también tradicional tercer puesto, en los juveniles el cuadro estilizado tercero, en el segundo en el tradicional, primero en la pareja estilizada, el mejor bailarín y bailarines, que eran como 20 y pico bailarines, llegaron a la final, que bueno, fue Laura Pérez, Maxi Flores, llegaron entre los tres finalistas, que estuvo, era para cualquiera, yo le decía al chico, de los seis que quedaron en la final era para cualquiera, porque realmente bailaron muy bien y bueno, y le tocó a otro chico y bueno, ellos estuvieron ahí nomás también, pasar desde tantas rondas era difícil y muchas danzas, había que bailar cinco o seis danzas diferentes de distintas zonas. Bueno, después en los categorías especiales, que fue un logro grande para la gente nueva, tuvimos en el conjunto estilizado primer premio, en el conjunto tradicional primer premio, así que bueno, felices, contentos de todos los logros, y bueno, estuvimos ahí cerquita de la Copa General. Sabemos que más allá de los bailarines locales, también se fueron sumando otros de otras localidades y de la provincia de La Pampa. Sí, la verdad que sí, tenemos gente de Relicó, La Pampa, ya hace unos años, bueno, el chico que hizo de Relicó, La Pampa, Mati Álvarez, hizo para nosotros la primera vez así el soliste Malambo, y dejó todo arriba del escenario, tuvo un tercer puesto contra grandes bailarines que hace muchos años que vienen, él se está preparando para, si Dios quiere, en el futuro representar a su provincia, y ojalá, bueno, se le dé la oportunidad de estar en ese selectivo tan deseado por él, y bueno, y después, bueno, gente de acá, de la zona, también, de cerca de nuestro pueblo, también, estando con nosotros bailando, haciendo un esfuerzo terrible de horas, de ensayos, de juntar dinero para traer a los profes de afuera, de Villa Dolores, Jorge Romero, que siempre hace 10 años que trabaja con nosotros, y bueno, y el profe siempre ya nos conoce, ya sabe lo que yo quiero, sabe lo que pretendemos, después con un profe de Buenos Aires es el segundo año que estamos trabajando, de Bahía Blanca, nos cuesta bastante traerlo, bueno, está trabajando con los chicos juveniles y muy bien, hemos dado una vuelta de cabeza también, así que, felices, contentos, y bueno, y nos incentiva a seguir creciendo más. En lo que respecta a esta primera parte de la nota, en lo que respecta a certámenes, ¿cuál es el próximo durante el año? Después hablamos de lo que se viene. Bien, y el próximo tenemos en septiembre, en Río Cuarto, que el año pasado no pudimos ir, y bueno, le debemos mucho a esa gente que siempre ha estado en nuestros certámenes cuando lo hemos organizado, así que vamos a estar ahí cumpliendo con ello, y bueno, tratando de ver la gente que está en nuestra zona, y que también es lindo volver a reencontrarse en los certámenes con amigos de hace muchos años. Después, bueno, en octubre tenemos que defender una Copa Challenger en Villa Dolores, y tenemos un gran certámen de muy nivel, de mucho, que el año pasado nos fue bastante bien, que es acá en Coronel Moldes, que vienen también de todo el país. Y bueno, y con eso creo que culminaríamos, y la idea también es llegar a un precojín, estamos trabajando para eso, con los chicos del Malambo, con las parejas, así que bueno, ojalá se pueda dar, todavía queda un rato, un camino largo, pero bueno, con muchas expectativas.